¡Fundación Azteca Chiapas es para ti! En esta humilde casa vive la familia Vázquez, integrada por Patricia, Hugo y sus tres niñas. La más pequeña, Karina, padece sortera de nacimiento. Por consecuencia, no ha podido desarrollar el habla. Para Patti, ha sido muy difícil aceptar el padecimiento de su hija. Yo no lo superaba yo ese dolor de que la niña era así. Porque yo me siento como que se burlan de ella, que le hacen mal la cara. Karina tiene solo cuatro años de edad. Su único modo de comunicación es por medio de señas. Le señala el balón y le pega una patada que es una pelota. Ya lo demás, la bicicleta le hace así, que es una bicicleta. Y todos se entrecen y ya les pide y ahora, como decir, ya va a comer, ya le dice a su mamá que ya quiere comer. Para escuchar al mundo, Karina necesita dos aparatos auditivos, pero sus padres no tienen el recurso para adquirirlos. Puedo hacer todo, le digo, con tal de que ella escuche. Esta familia no pierde la esperanza de que algún día su hija pueda hablar y escuchar. Ni nunca, ni lo perderé. Como yo le digo a mis hijas, ella que no escuche y no hable, yo siempre le voy a apoyar. Voy a estar con ella. Fundación Azteca Chiapas es para ti.